Pregunta número 14, guía Comipems, UNAM 2018. La pregunta dice lo siguiente. Una empresa necesita 2,500 focos. En una tienda compran dos quintas partes y en otra dos décimas partes. ¿Cuántos focos ha comprado la empresa? Bueno, necesitamos saber la cantidad de focos que ya compró. En total, la empresa necesita 2,500 focos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es mi 100% o mi entero. En este caso, yo necesito saber qué fracción es la que ya han comprado. Para poder saberlo, lo más inmediato que tengo que hacer es sumar. Mis dos quintas partes que ya compraron en una tienda. Más las dos décimas partes que han comprado en otra tienda. Al hacer esta sumatoria de fracciones, bueno, pues es algo muy, muy sencillito. Recordamos que tenemos que sacar en este caso un factor común. Mi factor común sería el 10 y entonces voy a resolver mi fracción. 10 entre 5 serían a 2. Por este 2 tengo yo 4 más 10 entre 10 sería 1. Por 2 tendría yo 2. Y entonces tengo yo que son 6 décimos. Si yo reduzco mi fracción, tendría yo 3 quintos. Quiere decir que del total de los 2,500 focos ya han comprado 3 quintas partes. Para saber en cantidad cuántos focos son, lo único que tengo que hacer yo es multiplicar mi entero, que son los 2,500, por las 3 quintas partes que ya han adquirido de focos. Y esto me va a dar un total de 2,500 por 3, pues me da 7,500. Y todo esto es en quintas partes. 7,500 entre 5, pues me va a dar 1,500, que son los focos que la empresa ha comprado. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso B y está resuelto nuestro ejercicio de razonamiento matemático. Si te gustó el video, danos like y síguenos. Bye.